Es que siguen viniendo, siguen viniendo No No, 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 que hay chinches ahí Vale, hay que llegar allí Otra chinche de estas No me hacen caso, tira, tira Entra a salvo Cierrate Ay, Dios Se ha cerrado la puerta Bien, bien, gente, bien Ahora si no la palmo por el veneno Todo va fluidísimo, vale Tómate un 7 de estos Uff, no habrá algo de comida aquí Vale, último recurso No, necesito algo de comida Y lo sabes No sé que hay aquí, pero necesito algo de comida O sea Primero encontrar comida Después lo que quieras Pero comida, por Dios No sé que hay aquí atrás Pero necesito comida Algo de comida, por Dios Que estoy hambriento No Eh, ¿qué es esto? Que está, que está el de sal Que está el de sal Aquí no hay nada Que siempre hay algo Hombre, si duermo Si duermo la palmo Oh Ah Salvado por la campana Y ahora sube Sube tranquilamente Ay, oh man No sé que ha sido eso Pero me da igual Estamos a salvo ahora Uh, uh, uh Vale, bien Hemos llegado aquí Gente No tienes Tampoco tengo aguas Defeat Defeat Failure Countless infusions Countless migraines I'm so shriveled I'm so shriveled ¿En qué se ha convertido este hombre? ¿En qué se ha convertido este hombre? ¿En qué se ha convertido este hombre? ¿Tú? Flipa, colega Vale, ahora necesitamos Agua Si me dan algo de beber Hemos triunfado Si no, se nos va a complicar el asunto ¿Por qué? Porque el capítulo de hoy es tenso, gente Es tenso A ver Un café Un café A ver, algo de comer Escucha, cualquier cosa me vendría bien Pero claro Si es que no tengo nada para crearme ¿Cómo me creo algo de bebida? No me dejas No me das pie a ello Si podría dormir Pero si me das algo de beber Si no me das nada de beber No puedo dormir Investígame esto al menos Daga de viuda negra Bufas de viuda Flecha super venerosa Bueno, bueno Bueno A ver, más, más, más Capucha viuda negra Y mañas de viuda negra Perfecto Vale, ya tenemos el full equip de la viuda negra Solo me hace falta algo de beber Nada, de gratis Lindo para beber Dos puertas Una a la derecha Y una a la izquierda Rogido monstruoso a lo lejos ¿Pero me das algo de beber o no? No se abre ¿Cómo? ¿Cómo qué? A ver Que lo que tenemos es sed A ver Es que Es que Es que veo que me muero de sed Mientras me tengo que pegar Contra el Tully ¿Me vais a dar algo de beber? Yo te he visto, ¿no? Ven aquí Venga, vamos ¿Qué haces? ¿Para los pilotos ahora? Bueno Y sin agua A ver, a ver, a ver Venga, se acabó A ver, calma, calma, calma Ya está Ya está Toma Toma Ya está Ala Venga Sigue ¿Qué más quieres? Oh Qué susto, mordó No te esperaba de todo Espera Si es que no tengo esta, mira Si es que no me da No me da No me da para todo Espera Déjame recuperar un poco esta, mira Aguanta, aguanta No Esto te quito ¿Ya? Gracias Espera Manos a la obra Manos a la obra Un par más Si es que no me da No me da ni para recuperar Vale, otro muerto Algo de beber Por Dios Si es que luego te leo todo Luego te leo todo De verdad Luego hacemos resumen De la vida del Tully Eh Que la palmo tú Es que no tengo sed O sea, no No Mi vida por un Liquidito Vete contándome Mientras me muero Abre, abre ahí Tal vez mis pasajeros Se han llevado A este punto Eh, punto Vendepunkt Mi momento Definitivo Muy bonito ¿Qué es? Sí ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? No veo nada ¿Qué hago? Si es que por donde voy No veo nada Este hombre peta O algo De eso No hay nada que me dé De verdad Nada que me dé No sé Una vez que le has dado ya a iniciar ¿Qué vas a parar? Me lo he comido todo Porque es un bocho Vale, aquí se transformó en algo Madre mía En un mutante En un mutante Otro Otro de estos Que no nos lo dejemos ninguno Que aquí no sé cuándo vuelve Vale Vamos a salir en busca de agua Gente En busca de agua ¿Por qué puerta era? Ya no me acuerdo Este es el de arriba Con lo cual Este Vale Necesitamos Agua Bebe o morirás Si es que voy a morir Dame algo de beber Un fluido Un algo Que la palmo Qué bicharraco Tú Si no se abre nada Y este es el Tully Pero bueno Tully La voy a palmar delante Tuya Para que me veas Pues ya estaría Claro Te encuentras agua Te mueres A ver gente Me he salido afuera Objetivo encontrar agua Ya está Dirás ¿Dónde? No tengo ni idea Pero hay que encontrar Un surtido de agua Vale Esto está Madre mía ¿Qué hace con la vida? Las viudas negras Es que me siguen A todos lados ¿Esto es agua? Espera 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 Que me explota la cabeza Tú Madre mía Y yo preocupado Por el agua Si es que no veo un pijo Tú No veo un pijete ¿Esto qué es? Esto es un diente Un molar Un Un qué Mármol supremo Si es que no me da Llevar cosas Ya No me da Vale gente Ahora Venga A ver gente Ahora sí Ese es el doctor Trulli ¿Vale? Ok Hay que subir por ahí arriba Ahora ya tengo agüita Ya hemos cogido Ya vamos bien De hecho Tómate un Un subito Claro Claro Así sí Con calma ¿Ves? Con calma No puedo por aquí No puedo por allá No puedo por aquí Más por allá Pues hay que subir por arriba ¿Vale? ¿Aquí hay algo? ¿Que coger? No, no Vale Bueno Pues vamos para arriba Que tenemos que enfrentarnos Al doctor Trulli Este Vale Vale Bien, bien, bien Bien, bien Calma Cálmense Cálmense Él está debajo nuestra Perfecto Ok Pero habrá secretos aquí Aunque sea a oscuras O no ¿Sabes? O sea, yo estoy mirando por mirar Pero Lo mismo, ¿no? Bueno, en caso es que hay que bajar para abajo ¿No? Ya no sé por dónde Demostrar Vale, es aquí abajo Bueno, a ver Gente Nada De viuda alegra A Trulli Mutante De gratis De estado Lo primero de todo Ya ha puesto Las cosas de poner ¿Dónde estás Trulli? Eh, 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 eh ¿No me deja verle? Venga, a ver Ok ¿Puedo ver ahora? No, no No Venga, vale Vamos a ver Trulli Uno por uno Sega, me sega Vale Ahí estás Uy, que me voy corriendo Tienes cuerpo a cuerpo, eh Vas cuerpo a cuerpo Muy bien, muy bien Espera Coge, coge energía No me quiero arriesgar tampoco Y ponte uno de estos Un metajito de estos Vale Me duele Me duele ¿Cómo no le va a doler? Vemos a hacer Es medio hormiga, ¿no? Medio ¿Qué es la cabeza de la hormiga? Vale Oh Bien, bien, bien Bien estuneado Bien estuneado Ahí No, 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 no Calma, calma, calma Vale Calma, eh Controlemos la situación Vale, 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 vale Vale, vale, vale Otra hormiga Esta es más chuga, eh Oh, eso me hace mucho daño, eh La bola de pelo esa que me ha tirado No, mega combos Mega combos No, por favor No, eso no me puede pillar, eh Vamos hasta el final Cogete uno de estos Venga, 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 venga Venga, vamos, vamos, vamos Baila conmigo Con mi tiro Baila conmigo Venga, vamos Let's go Coge esta mina Aléjate Vamos, vamos Eh Me vi a montaflado Vale, vale, vale Ay, como te lo tapo Vamos, vamos Venga, baila, baila Uy, eso no me lo esperaba, eh Rápido, mira, rápida ¿Otro más? Vale Mi, mi, mi No me ha dado, no me ha dado Vamos, que le queda poco Vamos, Ormini, no Venga, vamos 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 como pica Pica, pica No Vale, 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 vale No, no, no Que se pide el mal Ah, 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 ah Cosecharle estos Dame tus restos Dame tus restos Se ha desaparecido Le he volatilizado Le he absorbido Le he hecho Que me lo he llevado Málgame ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Hola? Misterios... Ah, no Mantisteriosa Desconocida Sientes como si un extraño Estuviese siempre Pretegiéndote Mantisteriosa Desconocida Escucha Resistencia al veneno Mantisteriosa Desconocida Bueno Vale Pues de acuerdo ¿Qué ha abierto? Tengo ahí abierto Eh... No sé, gente No sé Me han dado cosas raras Venga, let's go Scan el biométrico Eso es Bueno, pues Nos vamos Vale Muy bien Ajá Por aquí Esto es lo que se ha abierto Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Let's go Cuidado, eh Que no me fío ni de mi Ojo, que ese no era Tully Tú, que ese era un ormínido Pero, Tully, hijo ¿En qué te has convertido de verdad? No hay nada que investigar ¿En qué se siente? Eh... ¿Tenso? ¿Ahora mismo tenso? Caramelos de meta Para convencer Los alimentos Vale, receta de congelación ¿Qué? ¿Yo un agente de Omine? Poco Pero... ¿Te quieres callar? Miedo me da a ver esto ¿Eh? ¿Cómo puede...? ¿Dónde está el abrigo? ¡Ah! ¡Me esperaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dejado sin palabras! ¡Es que me ha dejado sin palabras, gente! ¡Tu voz molaba, eh! Tengo que reconocerlo, me esperaba un... Yo qué sé, un super enemigo No, no soy agente de un niño ¿Estás bien? Vale, 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 relájate, relájate No, no trabajo para Ominet Vale, eh... a ver, a ver, a ver Vamos a explicarte, Tully, las cosas con tranquilidad ¿Vale? A ver, fue Ominet quien ha hecho esto en YouTube Vale, era el director Schmector Sí, amigo, sí Vale Ya, estas cosas al final se llevan dentro Ahora, ahora que sí esto, ahora que sí lo otro Pues yo sobrevivir ¡Tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Sí que es una lata de conserva A ver, es una larga historia Eh, sí, la verdad que sí No te prometo nada ahora mismo Hablame de convertirte en paz ¿Por qué te estás escondiendo? Venga, ¿por qué te estás escondiendo? Cuando el resumen se volvió demasiado Realizé que tenía que encontrar una cura antes de que era demasiado tarde Me quedé aquí, fuera de los ojos Tienes tantos tipos Vale, bien, bien Vale, Smith, sí, sí Vale, tú quieres que tu trabajo caiga en sus manos Perfecto Vale, te puedo ¡Ah! ¿Sabes? Venga, y lo de la pasa Vale Vale ¿Y tu familia? Si vas a tu casa ahora Lo mismo, lo mismo sale Vale, es que era el hormínido ese Vale, para utilizarlo como cuerpo temporal Es que a ver, juegas Juegas con la vida Si es que no puedes jugar a ser dios Vale, esto me sigue poniendo admiración Le voy a dar Bueno, si me permite verificar tu pulgue Adelante, por favor Llevas meses en el patio Ya deberías estar bien pasado Pues, pues no Pues no Me conservo un joven y... Y a tercio pelado Llámalo así si quieres Pues no lo sé seguro O sea, que él encontró una cura ya Ya, todos los locos lo son Vale Vale Necesito irme a casa No es que lo quieras No es que lo quieras Es que lo necesito Tu verás Desaparecido hace meses Vale Preparar el cóctel es constituyente Vale En la máquina ¡Javamática! Me está dando sueño la charla Que me está en daño Vale, genial El cóctel Genial ¿Cuál es la receta? Vale Sí, sí, pero la receta Vale Ojo Cuidado, eh Cuidado ahí Y es Ahora es cuando explota Ciencia de la parrilla Para Sabot y Tulibot O sea, y Tulibrasabot también Porque madre mía Tulibrasa Vale Vale, lo último De final la parrilla De la cámara frigorífica De allí A ver Cámara frigorífica ¿De dónde? Ojo ¿Qué es esto tú? Bueno, bueno, bueno A ver Vale Inventario lleno, ¿no? Ciencia de la parrilla Vale Escúchame Te vas a llevar comida Por mis narices Vale, hay que coger algo más Antes de seguir con el tío este Brasa Madre mía No me extraña que el otro sea un Brasa Si es que este también lo es ¿Qué tío, colega? Venga, a ver He conseguido un poco de ciencia A la parrilla Vale Bueno, bien Pues ya tenemos lo necesario Para proceder Te llevaré a la casa Te lo prometo Puede que haya fallado a mis propios hijos Pero a vosotros no os fallaré Todavía no te has fallado a tus hijos Solo quiero llegar a casa Tú con tu familia Hace lo que quieras Eso es Llevarme a casa Importantísimo Imagina porque te estrujo Lo poco que te queda De ahí, cerebro Vale A ver, la puerta trasera Estarás cerca Pero hay que ir para abajo Entiendo, ¿no? No, para arriba Ok, ok, ok ¡Sigamos para arriba, tú! Ve a la máquina jabamática Pero que no tengo el Mejujillo ese Para hacer ahora, ¿eh? También te lo digo Tendremos que hacer cosas Antes del mejujillo Así que no te me vuelvas loco Colega ¿Dónde estoy, loco? ¡Ojo! Vale ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Puedo hablar contigo? Chatear con Wender ¿Qué hacemos ahora? Hablemos de la... De todo lo que... ¡Eh! ¡Ojo! ¡Qué es! ¡Ah, eso! Lo que siento que me protege Es lo que ha aparecido Es... ¿What? Escucha, que me voy a casa Que esto ya Se nos ha ido de madre Yo lo... Vale Yo lo voy a dejar por aquí, gente Me llevo a Wendel A casa Tenemos que hacer muchas cosas todavía Ya, claro Me va a volver loco ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no me des beso No me morres No, al menos es la primera cita Te siento, eh Toma, hombre Para que te acerques ¡Tira pa' allá! Bueno, gente, pues lo he dicho Espero que os haya gustado Auténtica locura Nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao! Madre mía Que me quiere morrear el cluli